Y vamos a hacer algo totalmente diferente en la última parte de Noticias Globovisión En espectáculos, Gabriela Sierra. Estamos bien acompañadas. Estamos muy bien acompañadas para hablar un poco de comunicación. Además, estos guapísimos chicos se van de gira. Si usted quiere aprender a lo que es la televisión, animar o perder simplemente ese miedo. De escénico. Exacto. Vamos a presentar. Vamos a presentarlo. Primero, tenemos del otro lado a Ronald Sanoja, que es su compañero. Y también a Albert Vielma. Bienvenidos, Ronald. No, gracias. Siempre había querido estar acá con ustedes. Es mi sueño. Ay, no, no. Bienvenido, bienvenido a Noticias Globovisión en espectáculos. Vamos a hablar de comunicación. Sí. De la mejor manera de comunicarse. Porque yo siento que no todo el mundo, todo el mundo habla, pero no muchos saben comunicarse y no todo el mundo tiene un mensaje cuando abre la boca. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Albert, que es realmente muy bien. ¡Bienvenida a la noche, Albert! No, gracias, Sasha. Gracias, Gaby, por la invitación. Feliz y agradecido de estar hoy compartiendo con ustedes en Noticias Globovisión en espectáculos. Y así es. Hablabas de un tema muy importante. Todo el mundo puede hablar, pero no todos pueden comunicar de manera correcta, eficaz, porque obviamente cuando uno da un mensaje uno quiere que la gente lo entienda, pero hay personas que lo malinterpretan. No porque ellos lo escuchan de una manera, sino porque uno comunica de mala manera. Entonces, este workshop llamado Hablemos de Comunicación tiene un poquito de todo. Tiene radio, televisión, producción y animación. Y allí le vamos a dar herramientas a todas esas personas que quieran incursionar en los medios de comunicación a que hagan un trabajo increíble. Y si alguna persona ya está en algún medio de comunicación y quiere asistir, bueno, vamos a perfeccionar también todas esas técnicas. ¿Se van de viaje ya este viernes para Puerto La Cruz? El viernes es la primera cita, la primera ciudad que vamos a estar recorriendo. Estoy súper emocionado porque hay muchas personas que ya nos están escribiendo a través de las redes sociales con la promoción que hemos hecho. Esta es la primera edición de Hablemos de Comunicación. Y no solamente estamos Albert y yo, sino también nuestro compañero Andrés Phil nos va a acompañar y vamos a pasar un rato increíble. Es la primera ciudad el 13, este sábado 13 de noviembre, a través de las redes sociales vamos a estar compartiendo este viaje. Es la primera ciudad. Luego vamos a estar en Punto Fijo, en Margarita, en Barquisimeto, Caracas. Y después se viene Internacional. Obviamente, eso es lo que me gusta, porque yo quiero compañeros internacionales. Ah, bueno, ya los tienes. Nos estamos aquí, chicas. Mira, les quiero preguntar algo. Primero, yo sé que esto no es solamente para personas que quieran estar en el medio de comunicación, porque recientemente mi papá hizo también como un curso y le gustó mucho. Vuelvo y te digo, no todo el mundo sabe comunicarse y no todo el mundo sabe hablar viendo. O sea, todo esto es una técnica. Supongo yo que ustedes ya tienen su pensum, es un intensivo que se va a dar en el día. Vamos a hablar un poco de lo que va a ver esas personas cuando estén con ustedes. Exacto. Muy importante, por ejemplo, yo he dictado muchísimos cursos y aún sigo realizando también como participante, porque siempre es cool como que llenarte de conocimientos, de vibras de otras personas y obviamente pulir todas esas herramientas para poder comunicar y llevar mejor el mensaje a otra persona. Otro de herramientas que también es un punto muy clave en la realización de Hablemos de Comunicación es tocar el tema de redes sociales, porque si no es cierto, todos queremos entrar a la televisión, todos queremos tener nuestro espacio en la radio, pero quizás no es el momento, entonces vamos a nosotros a enseñarlos a cómo crear el contenido perfecto para que vayan haciendo sus prácticas y cuando llegue ese momento perfecto de entrar a la televisión, estén listos. ¿Y si se puede aprender en ocho horas? ¿Y qué pasa con esas personas que quieren seguir aprendiendo con ustedes, pero fue solamente ese día de clase? Bueno, este será el módulo número uno, quizás más adelante habilitemos algún módulo dos para que esas personas estén más avanzadas en todo el tema de comunicación y puedan comunicarse de una manera más efectiva. Tenemos estas cinco ciudades, pero a principio del 2022 iremos a Maracaibo, porque yo soy de Maracaibo y obviamente no puede faltar, iremos también a Valencia, que han pedido mucho este taller por allá y vamos a compartir un rato con ellos, pero por el momento tenemos este módulo durante todo este año para cerrar este 2021 de una manera muy buena. Y lo bonito es también que cada uno tiene una perspectiva diferente de lo que es hacer televisión, hacer radio, animar eventos, entonces qué bueno que podamos tener a Albert Bielma en un punto, a Ronald Sanoja en otro y además de eso a Andrés Phil, para que cada uno de nosotros pueda tocar y pueda conectar con las personas de distintas formas. ¡Qué emoción! Muchachos, ¿dónde podremos tener ese punto de contacto para saber qué ciudades van a estar, cómo los podemos llamar, cómo es el tema del cupo, porque es bastante interesante y yo siento que muchas personas sí necesitan y es sabroso también aprender con ustedes. Bueno, en nuestras cuentas de redes sociales está toda la información, la cuenta de nuestro productor, arroba johnserrano24, arroba ronaldsanojaa, arroba andresphilce, mi cuenta arroba albertbielma, cada ciudad tiene una productora diferente y en cada flyer, en cada post, está el número de contacto para que la gente escriba en redes. Ya está publicada toda la información de Puerto La Cruz, que nos vamos este fin de semana, también está publicada la de Punto Fijo y seguidamente lo haremos con Margarita, con Caracas y con Marquise. Bueno muchachos, las cámaras de Globovisión son de ustedes, para que inviten a todas las personas, porque qué sabroso es saber comunicar. Ah bueno, yo se lo iba a dejar al presentador oficial de este segmento, pero bueno, a toda la gente que nos está viendo, gracias por el apoyo, gracias por la receptividad, la invitación está abierta, si quiere aprender de televisión, de radio, de animación, de producción y aprender a hablar muchísimo mejor en redes sociales, está toda la información, arroba johnserrano24, la cuenta de nuestro productor, está toda la información sin desperdicio alguno, estoy segurísimo que vamos a pasar ocho horas increíbles, un full day y además de la mano de grandes profesionales, Ronald Zanoja y también estará Andrés Phil y obviamente sabe muchísimo de televisión, por ahí lo pueden ver todas las tardes en Globovisión y todas las noches también. Claro que sí, además de eso es muy importante decir, y yo esto lo recalco muchísimo, porque hay que tener cuidado cuando las personas te dicen, es que vas a perder el miedo escénico, no, aquí no vamos a perder el miedo, porque el miedo es un sentimiento, una sensación natural. Yo lo tengo ahorita con usted. ¿Estás pensado? Lo tenemos todos, lo que sí vamos a poder hacer es controlar ese miedo para poder expresarte a través de las distintas plataformas y así en las redes sociales ustedes van a ubicar toda la información. Muchachos, ya nosotros nos tenemos que despedir, muchísimas gracias por estar con nosotros en Noticias Globovisión y Espectáculos, vamos a recordar igual las redes sociales, arroba, 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 albertvielma, arroba, gavisierre, y por supuesto, arroba, sallanopestv. Hasta la próxima, Venezuela. Chao, chao. Feliz noche, hasta mañana. Buenos días, Giovanna. Gracias.